¡Uf! ¡Hace mucho calor afuera! ¿Quisieran frutas, señoritas? ¡Este lugar es genial! ¡Wow! ¡Mira el agua de la piscina! ¿Te atreves a entrar? ¡Hagámoslo! ¡Vaya! ¡Aterrizamos en un desafío! ¿Yo primero? ¡De acuerdo! ¿Qué sucede? Es un plato vacío. Yo tampoco entiendo. Oye, ¿oíste eso? Sonó como una rana. ¡Vaya! ¡Un momento! Tengo una ranita de goma en mi cabeza. Tiene que estar por aquí. ¡Me asustaste! ¡Es bonita y apretujable! ¡Seguro que sabe muy bien! ¡Cielos! ¡Es bastante dura! ¡Pero muy deliciosa! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Una lata de papas! ¡Qué emoción! ¡Las adoro! ¡A disfrutar! ¡Mmm! ¡Qué crocantes! ¡Rayos! ¡También quiero papas fritas! ¡Me comeré toda esta lata! ¡Wow! ¡Sí que tenía hambre! ¡Oye! ¡Creo que oigo algo! ¡No lo creo! ¡Genial! ¡Hay una bailarina al fondo de mi lata! ¡Mira! ¿La ves? ¡Vaya que sabe moverse! ¡Wow! ¡Sí! ¡Es muy buena! ¡Sabes qué! ¡Parece que se divierte! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Sí! ¡Sabía que podría entrar! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, supongo! ¿Realmente entró? ¡Sí! ¡Y bailan juntas! ¡Wow! ¡Se nota que es muy divertido! ¡Me alegra unirme a ustedes! ¡Fiesta en lata de papas fritas! Taparé mis ojos para decidir quién va primero. ¡Wow! ¡Soy yo! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Una pinza para tomar cosas! ¡Y se llama Grab Pop! ¡Es genial! ¡Mira! ¡Hay una paleta al otro extremo! ¡Se ve muy bien! ¡Y sabe bien! ¡Delicioso! ¿Por qué no ves el tuyo? ¡De acuerdo! ¡Lo haré! ¡Uy! ¡Tengo un Baby Pop! ¡Parece un biberón pequeño! ¡Y está lleno de dulces! ¡Tiene una paleta en la punta! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Mira! ¡Un polvo para mojar! ¡Mmm! ¡Ahora sabe extra bien! ¡No quiero dejar de comerlo! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Britney! ¡Te encoges! ¡Eso me da una idea! ¡Ven aquí! ¡Voy a agarrarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh vaya! ¡Te ayudaré! ¡Toma un pañuelo! ¡¿Qué? ¡Es muy grande! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Solo quería ayudar! ¡Espera! ¡Sé qué hacer! ¡El polvo que te cambió ayudará! ¡Oye! ¡Funciona! ¡Estoy creciendo! ¡Uh! ¡Volví a mi tamaño normal! ¡Eso fue una locura! ¡Muy bien! ¡Próxima ronda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso me asustó! ¡Es un ojo, pero creo que es dulce! ¡Veamos a qué sabe! ¡Mmm! ¡Increíble! ¡Wow! ¿Cuándo te volviste roja? ¡Pero no lo soy! ¡Claro que sí! ¡Tu cabello! ¡Y tu piel! ¡Espera! ¡Todo está rojo! ¡Debe ser por el ojo que comí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Como digas! ¡Uh! ¡Pensé que también tendría un ojo! ¡Pero es un dulce de banana! ¡Uh! ¡Es sabrosa! ¡Wow! ¡Se ve muy bien! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Veamos si la divides como a una de verdad! ¡¿Qué? ¡Fue eso! ¡Está por doquier! ¡Eso no fue una buena idea! ¡Yo debería ir primero esta vez! ¡Genial! ¡Es un postre! ¡Con sabor a mango! ¡Se ve bien! ¡Lo probaré! ¡Oh! ¡Qué bueno que tenías una cuchara! ¡Tomaré una buena cucharada! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Es muy, muy, muy bueno! ¡No puedo parar! ¡Wow! ¡Lo comiste muy rápido! ¡Yo quería probarlo! ¡Lo siento! ¡No pude evitarlo! ¡Bueno! ¡Veamos qué me tocó! ¡Es otro dulce! ¡Un Joy-Z Drop-Up de hecho! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Se ve dulce! ¡Espero que tenga sabor a fresa! ¡Sí! ¡Vaya que sí! ¡Oigan! ¿Pero qué? ¡Mi dulce está en un cartel de Se Busca! ¡Llevo años buscándolo! ¡Debo probarlo! ¡Oh! ¡Ah! Bueno, aquí tiene. ¡Mmm! ¡Tal como esperaba! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¡Wow! ¡Volví! ¡Y me siento bien! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Oye! ¿Me das un poco más? ¡Ah! ¡Supongo! ¡Mmm! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Wow! ¡Esto se puso raro! ¡Mira! ¡Una cesta! ¡No puede ser! ¡Se convirtió en una bebé! ¡Dale más! ¡No estoy lista para ser mamá! ¡Oh! ¡Desapareció! ¿A dónde fue? ¡Basta de usar esta golosina! ¿Probarías un dulce que te hace más joven? ¡Dinos en los comentarios! ¡Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos geniales como este! ¡Hace все! ¡Atráonneréis a la seitadera! ¡Bien! 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 ¡Bien!